La vieja Claro También el almacén este de las bebidas puede ir gratis al recital de la mulata Claro, claro, exactamente Ahí está Por dos Puedo pisar la asociación de realidad En general Que si me pongo serio Que si me voy rajando Me tiro a menos Estoy buscando Que si te digo todo Pero me olvido de algo De alguna forma Estoy tratando Así nadie sabe cómo soy Ah... 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 Sin querer te quiero ver, me voy volando, me voy volando, me quedo solo, aprendo y salgo. Y así nadie está de tu amor.